Buenas, ¿cómo están? Esta es una sesión sobre Wikimedia Commons, enfocado a un paseo fotográfico, a un jardín botánico. Vamos a ver varios temas, qué es Commons, cómo subir una imagen, cómo subir un grupo de imágenes, también cómo subir imágenes desde eNaturalist y también qué criterios tenemos para tomar fotos de plantas. Entonces vamos a empezar hablando sobre Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es una plataforma que parte de los proyectos Wikimedia. El más conocido es Wikipedia, es la fuente de consulta, la fuente de conocimientos sobre cualquier tema que se quiera buscar. Es la web más visitada, más consultada para buscar información. Y una de las plataformas también es Wikimedia Commons. Los proyectos Wikimedia destacan por ser de acceso libre, son gratuitos, son colaborativos, todo el mundo puede editar, son abiertos en ese sentido, y también son multilingües. Wikimedia Commons es una plataforma que surgió en el 2004 y tiene un objetivo, tiene varios objetivos. El principal, el primero es servir como repositorio de los archivos multimedia para el resto de los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia. ¿Qué son los archivos multimedia? Son las imágenes, son videos, son sonidos, audios y también documentos. Otro objetivo es servir como una plataforma colaborativa para el enriquecimiento y descripción de los archivos multimedia, por parte de las comunidades de personas voluntarias del proyecto Wikimedia. Todos quienes editamos Wikimedia Commons somos voluntarios, nadie nos paga por hacer esto. Y un tercer objetivo es servir como una mediatica de archivos multimedia para su reutilización en diversos medios digitales y físicos, bajo los términos de la licencia en que han sido compartidas y cuyas obras derivadas también pueden alojarse allí. Es decir, que uno puede utilizar una imagen en este repositorio y colocarlo en una página web indicando la fuente y lo que indique la licencia. También una revista digital, una tesis, un documento. Ustedes pueden usar este repositorio para encontrar archivos multimedia que pueden usar en lo que necesiten. Hay más de un millón de archivos multimedia en el repositorio. Vamos a ver cómo crear una cuenta en Wikimedia Commons. Para esto vamos a ir a la plataforma y para empezar a ver la plataforma vamos a compartir pantalla desde Google. Este es Google. Entonces yo desde Google puedo poner Wikimedia Commons y busco y el primer resultado va a ser la página de bienvenida de Wikimedia Commons. Esta página, si no entra, está viendo que está en inglés, pero vamos a pasarlo al castellano. Acá me dice que Commons está disponible en español, en la América Latina, así que le doy clic. Y también voy acá a poner español en esta columna de la izquierda y aquí voy a portada. Y aquí ya está la plataforma en castellano. Ahora, para crear una cuenta, yo me voy a la parte superior derecha y van a ver acceder si uno ya tiene una cuenta y si uno no tiene una cuenta, la crea. Entonces le vamos a dar doble clic a crear una cuenta y sale mi correo electrónico. Uno puede poner un nombre de usuario, puede poner un seudónimo también. Y luego una contraseña, confirma la contraseña, coloque el correo electrónico. Es opcional, pero recomendamos que uno coloque siempre un correo electrónico porque si se te olvida la contraseña y luego puedes recuperarla porque se te va a enviar una nueva contraseña a tu correo electrónico. Y el CAPTCHA, que es algo que ocurre, que está en muchas webs, cuando uno crea una cuenta. Y acá lo escribe y crea su cuenta. Yo no voy a crear una cuenta en esta oportunidad porque yo ya tengo una cuenta. Entonces, una vez que ustedes crean la cuenta, ya están en el sistema. Y yo voy a poner aquí mi nombre de usuario, que es Pelino Guarador. Eso colocamos que ya me voy a acceder. Y aquí coloco mi nombre de usuario y mi contraseña y entro a la plataforma. Y aquí ya estoy en la plataforma. Y así he creado mi cuenta en Commons. Ustedes pueden ver acá arriba mi nombre de usuario y el Pelino Guarador. y luego hay una serie de enlaces y pervínculos. Y, por ejemplo, yo puedo ver mis contribuciones y mis subidas de imágenes. Por ejemplo, yo ya he subido varias imágenes. Y acá pueden ver unas imágenes que he subido. Algunas de plantas. Entonces, ¿cómo subimos una imagen en Commons? Para hacerlo, vamos a ir a subir un archivo. Está en la parte izquierda. Siempre. Esta columna de la izquierda siempre está ahí visible. Y acá yo puedo regresar a la página principal. También puedo ir al portal de la comunidad y subir un archivo. Entonces, voy a subir un archivo. Entonces, me sale esta pantalla que es parte de un proceso. Como ustedes son nuevos usuarios, les va a salir aprender. Y les va a salir una infografía con información importante. Pero en mi caso, como yo ya he creado mi cuenta, voy directamente a subir. Entonces, voy a seleccionar archivo multimedia para compartirlos. Yo puedo también, desde una carpeta, jalar la imagen y colocarla aquí. Pero yo voy a seleccionarla. Entonces, vamos a mis imágenes. Voy a escoger una imagen. Y voy a ver una planta. Ahora voy a coger esta planta. Es una imagen que tomé hace dos semanas de un cactus. Y ahora se está cargando. Esperar unos segundos. Y como está en alta resolución, demora un poco, ¿no? Mientras más sea la resolución, está en mayor resolución, más va a demorar la carga de la imagen. Si está en baja resolución, un mega o 500K, kilobytes, va a ser más rápido. Entonces, ustedes están viendo que aquí se está subiendo. Está el código de la foto según la cámara. La cámara tiene un orden correlativo. Y... Vamos a esperar un momento. Suba. Aquí ya ha subido la imagen, sale un tick y me sale el mensaje de que todos los archivos se subieron correctamente. Aquí le doy a continuar y entro a la sección de derechos de liberación. Aquí hay una serie de... de cosas que uno debe marcar. Siempre uno debe subir imágenes propias. Uno no puede subir imágenes de otras personas a menos que tengas el permiso para hacerlo. y eso implica enviar un correo a la gente que administra la plataforma y que la persona que es autora de la imagen envíe ese correo. Pero si nosotros hemos subido una imagen propia, entonces es todo mucho más fácil. Voy a marcar aquí que esta obra es mía. Cualquier persona es libre de usar. A la hora de subir a Commons estamos liberando imágenes para el dominio público. Aquí viene otra serie de preguntas. ¿Esta obra es de tu propiedad o de tu propia autoría? Esta obra es de mi propiedad o de mi autoría. Marco aquí. ¿Esta obra se basa en trabajos de otras personas? No. Yo generé ese trabajo usando una herramienta de ella tampoco. ¿Bajo qué licencia te gustaría publicar ese trabajo? Hay tres tipos de licencias. Cada una tiene diferentes condiciones. Entonces, yo siempre recomiendo subirla con esta imagen, con esta licencia. Creative Commons Atribución que significa que la persona que la use debe atribuir la creación a la persona que lo hizo. Es decir, que si alguien usa esa imagen tiene que decir que yo la tomé y que se comparta de la misma manera. Es decir, que si es que se modifica, se debe compartir también bajo esta misma licencia. La tercera pregunta. Selecciona la opción que mejor describa el propósito de esta obra. Este trabajo brinda conocimiento, instrucciones o información a otros. Y eso es. La otra opción es, este trabajo es para mi uso personal, por ejemplo, fotos mías de mi familia. No. Esto, por lo general, uno comparte imágenes y otro tipo de archivos en Commons para el beneficio de otras personas. Y una vez que marqué todo esto en esta página, le doy siguiente. Y aquí entro a la parte de escribir, donde yo voy a poner aquí el título de la imagen. Estos son cactus troncos de cactus equinopsis bacanoi. Ese es el tipo de cactus, ¿no? Es un cactus que yo conozco. Ese va a ser el título de la imagen, el título del archivo. La leyenda es el pie de imagen. Entonces, yo voy a poner, he copiado y pegado el título aquí. Voy a poner también aquí que es en Ancash Perú. Para darle un poco más de contexto a la imagen. Y luego me viene la parte de descripción y acá yo puedo poner también la leyenda pero puedo poner el contexto del evento donde se tomó una foto tomada durante un paseo fotográfico. Eso le va a decir a quien está usando la imagen de dónde viene. Entonces, voy a decir que ha sido tomado en este valle, en el cajón de Guaylas, en abril de 2024. Entonces, estoy indicando qué estoy tomando, dónde lo he tomado y cuándo lo he tomado. y que esta foto se ha registrado durante un paseo fotográfico. Verifico ahí la gramática y luego viene la fecha que sale automáticamente porque el sistema de Comos permite que se lea los metadatos de la imagen. Los metadatos son la información que se asocia a la foto desde la cámara que uno utiliza. ¿Qué voy a poner en categorías? Categorías voy a poner el cactus, la especie de cactus. Entonces, voy a poner aquí Equinopsis Pacanoy, categorías Equinopsis Pacanoy. ¿Qué más puedo poner como categoría? Puedo poner que esto es en un distrito. Estas categorías por lo general están en inglés. Entonces, este esta voy a poner que fue en el Tinko District que es el distrito de Tinko. Entonces, estoy dando una categoría que identifica la especie y también otra categoría que identifica el lugar. Entonces, ya con estas dos categorías publico el archivo y se está publicando. Acá me está pidiendo añadir datos. Este paso se puede omitir. Entonces, yo omito este paso. Uno puede añadir datos, metadatos que también hacen que la imagen tenga más información que se añade al archivo. Por ejemplo, si la especie es equinopsis pakanoginancash, yo puedo poner como metadato esta este metadato que es esta planta y publico. Y ya está. Se subió el archivo, hemos ido por todos los pasos y ahora la foto está subida en commons. Y acá está la foto. Y se subió la se subieron 8,45 megabytes de esta foto, pero se puede escoger una foto. Si uno quiere usar esta foto, puede escoger la resolución que se que está indicada acá, ¿no? 320 por 213 píxeles hasta 6000 por 4000 píxeles, que es la resolución original. Está la leyenda en castellano, el resumen, mi nombre y la licencia. Y acá están los metadatos de la cámara que mencionaba, ¿no? Fue tomada con una Canon, EOS, si es un celular, van a salir los datos del celular, el tiempo exposición, la velocidad ISO, la longitud de la lente. Y acá están las categorías. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, esta categoría, voy a ver imágenes que están en esta otra categoría. Voy a hacer la especie y cambio de nombre científico. Entonces, vamos a hacer una corrección ahí. esta es la categoría correcta porque ese nombre de especie ya no es el correcto. Entonces, regresa otra vez a la imagen en Commons y en vez de poner equinopsis, voy a poner aquí, tricoceros, maconos, varia pachanoi. Y como es en Perú, voy a poner en Perú. entonces aquí me sale que ya está en esta nueva categoría y acá puedo ver todas las imágenes de este cactus que han sido tomadas en Perú. Y aquí puedo ver otra categoría que me dice fotos de este cactus en el Perú y Ecuador. Y también puedo ver fotos generales de este cactus en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa es la función de las categorías. Uno que está buscando imágenes puede buscar las categorías. Por ejemplo, que uno puede buscar jardín botánico de y acá uno entra a la categoría del jardín botánico en Valencia, en el estado Carabobo y solamente hay seis imágenes. Entonces, si uno hace un paseo fotográfico en este jardín botánico, puede ponerle esta categoría y todas las imágenes que se suban van a ser categorizadas aquí, las van a encontrar en esta categoría. Ahora, ¿cómo subir imágenes en grupo? Vamos a ver. Entonces, ya no voy a subir una sola imagen, sino voy a subir varias. Entonces, voy a escoger una imagen que puedo tomar. Vamos a escoger una imagen y ya. Voy a escoger esta imagen de un árbol y esta otra y esta otra. Tres imágenes y aquí las voy a subir de una sola vez. Entonces, ahora están subiendo las tres imágenes. vamos a esperar un rato. Aquí ya subieron las tres imágenes. Aquí la imagen sale en forma horizontal, ¿no? pero la foto está en vertical. Pero no se preocupen por esto. Ya van a ver. Entonces, esas tres imágenes ya han sido subidas. Ahora vamos a ir a la siguiente sección que es la licencia. Acá me pregunta si la información es para todas los archivos o proveer para cada archivo individual. Como todas han sido tomadas por mí, yo las voy a liberar en grupo. Entonces, esto lo marco. Estas obras son mías. Estas son de mi autoría. Lo mismo que hicimos hace un rato. Lo comparto con la licencia Creative Commons Atribución Compartir igual 4.0 y esos trabajos brindan conocimiento, instrucciones o información a otros. Siguiente. Y acá están las tres imágenes. En lugar de ser una ya están las tres. Ahora, para ahorrarme el trabajo de llenar por cada imagen los mismos datos, voy a hacer lo siguiente. Entonces, yo sé que este árbol es que se llama Árbol Kishwar y pongo entre paréntesis el nombre científico que es Gugleja Kinkana en la quebrada Yan Ganuco Perú Indico siempre es bueno indicar qué está recién registrado y dónde. Entonces, copio y pongo la misma leyenda y en la descripción hago un mayor detalle indico un mayor detalle sobre la imagen. Pongo foto tomada durante el paseo fotográfico al callejón de Guaylas en abril de 2024. Ya. Entonces, voy a copiar acá el nombre científico, control C, la fecha ya está acá indicada y voy a poner el nombre científico, Budleja Kinkana, el lugar que esto fue en la quebrada Yanganuku. Voy a poner acá quebrada Yanganuku o creo que es Yanganuku nomás. Yanganuku ahí está. Y tendría que hacer lo mismo para todos los otros archivos. Acá pueden ser tres o pueden ser veinte. Entonces, cuando son grupos, yo me voy aquí, copiar información a todas las subidas a continuación. Entonces, copiar título con numeración automática, eso es lo que quiero, que cada imagen tenga el mismo título, pero va a salir número uno, dos, tres, la leyenda, las descripciones, las categorías y copiar. Entonces, miren, voy a dar copiar acá y voy a ver cómo cambia acá abajo el título. Copiar, copiado. Entonces, se ha copiado todo, el título, pero se le ha puesto el correlativo dos, la leyenda, la descripción, las categorías y la tercera imagen igualito. Entonces, ahora sí, publico los archivos y ya está. Ahora puedo indicar los metadatos. Voy a poner como metadato asociado a esas tres imágenes en nombre científico y ya. Esos metadatos los colombian todos los archivos. Puede ser también en la quebrada o si es el jardín botánico pueden poner ese metadato. Publicar los datos. Y ya se subieron todas las tres imágenes. Entonces, voy a hacer lo que hice otra vez. Voy a ver esta imagen que está acá horizontal. Vamos a ir a su página y van a ver que está acá en vertical. Como ven, las diferentes resoluciones en los créditos. Si alguien quiere usar esta imagen tiene que citar a la persona que lo creó. Es decir, la condición de atribución. Y aquí está los datos de la cámara, la hora y eso es cómo subimos imágenes en el grupo. Ahora, ustedes también pueden jalar imágenes desde Innaturalist. ¿Por qué Innaturalist? Porque a veces no conocemos la especie. A veces yo tomo fotos de plantas y no sé qué planta es. Entonces, en Innaturalist uno puede subir imágenes y la comunidad de personas va identificando de manera colaborativa las especies. Entonces, no voy a detallar mucho sobre esto, pero quería indicar que si ustedes toman una foto de una planta que no saben cuál es, pueden subirla primero a Innaturalist. Cuando se identifique ahí, ustedes, por ejemplo, si les sale que se identificó una planta como Budeleja Incana. Entonces, aquí tienen un botón que es Importación desde Innaturalist, le dan click y ahí pueden ver las imágenes que son liberadas con derechos abiertos de la planta. Por ejemplo, acá está la flor. Voy a coger, voy a hacer un ejemplo de esta flor. cojo esta y la subo Upload Image y llego otra vez a una página de subir archivo donde se jalan todos los datos de Innaturalist, el URL, mi información, el autor que es Nolan exe y subir archivo de frente. Entonces, es otra forma de subir imágenes. Y acá está la foto en sus resoluciones con la descripción que se jaló desde Innaturalist, el autor de la foto y también quién la subió, ¿no? Es mi usuario. Entonces, esa es una forma de también de subir imágenes de Innaturalist si ustedes no conocen cuál es la especie. Y entonces voy a ver ahí en subidas aquí arriba a la derecha subidas y voy a ver las fotos que he subido en este ejercicio. Van a ver ahí la última que fue jalada de Innaturalist las tres del árbol que subí y la del cactus. Entonces, he subido cuatro imágenes. Ahora, ¿qué más hay que saber sobre fotografía de plantas? He preparado una presentación. Pues, una planta tiene muchas es posible tomar muchas fotos de una planta que tiene varias partes y a veces esas partes son similares y también diferentes a plantas del mismo género o de la misma familia. Entonces, siempre es bueno cuando uno va a tomar una foto de una planta, tomar la hoja, tomar el tallo, tomar la raíz y que está expuesta a tomar el tronco, la flor, la semilla, el fruto. Vamos a ver algo de eso. Entonces, bueno, las plantas son organismos vivientes que generalmente tienen tres partes, la raíz, el tallo y las hojas. Solo algunas plantas producen flores y frutos y pueden habitar en la superficie de la tierra y también del agua. acá tienen un esquema de una planta, las raíces abajo, el tallo, los frutos, la hoja, la flor, la rama y cada una de estas partes es fotografiable y también pueden hacer un plano entero de la planta. Hay diferentes tipos de plantas, están las hierbas, las trepadoras, enredaderas, vejucos, los arbustos, que según esta definición de un libro de Colombia, un arbusto está hasta los 10 metros de altura y un árbol tiene más de 10 metros. No es una clasificación cerrada, pero es una referencia. Hay arbustos muy grandes y hay árboles muy pequeños. pero bueno, a diferencia de otros seres vivos producen su propio alimento a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Entonces, cada planta, cada tipo de planta pues tiene una forma de fotografiarse. Acá ven ya un detalle de una hoja. Hay hojas que su haz, que es la parte superior, es de otro color al embés, que es la parte inferior de la hoja. La punta se llama el ápice, los nervios, el nervio principal, la base foliar, el pesiolo, la yema y el margen foliar. Cada hoja es diferente. Entonces, ustedes pueden tomar fotos de plantas de la hoja y eso va a ayudar a identificar qué planta es, qué especie de planta es. Si solamente toman una foto entera, no va a ser suficiente para identificar la planta. Entonces, para poder identificar la planta, siempre es bueno tomar fotos de la planta entera y los detalles, flores, hojas, frutos. Vamos a ver un detalle de la flor. Acá es una flor que tiene varias partes que también sirven para identificar la especie. Estigma, lantera, el filamento, los pétalos, los cépalos, el ovario, el pedúnculo. Es importante tomar estas fotos detalladas en las plantas porque, como dije, va a ayudarles, va a permitirles que se pueda identificar bien la especie. Para los amantes de la botánica esto es muy, es una pasión poder identificar y poder conectarse con la morfología de la planta. Acá tienen algunas plantas que he puesto como ejemplo. Este es un aguaymanto, urilla, pisales peruviana. El fruto está dentro de esos cépalos. Acá tienen la kiwicha que es pariente de la quínua. Acá tienen una plantita que se llama chupasangre o enotera rocea. Cada planta tiene un nombre común o varios nombres comunes y un nombre científico. En cada territorio la misma especie recibe otros nombres. De repente en Perú esta planta se dice chupasangre, pero de repente en Venezuela a esta planta se le llama hierba santa. La palta, aguacate, ¿no? La palta decimos aquí en de Ecuador para abajo y de Colombia y más y para arriba dicen aguacate. En Venezuela creo que también dicen aguacate para ser americana. Que hay variedades también. Y aquí son fotos del fruto. Acá ven la ruda y también acá vemos al fondo un choclo. Ese es el molle, es un árbol y estamos viendo las ramas con las hojas. No estamos viendo las flores ni los frutos. Es solamente las hojas. Es una planta medicinal. Esta es la corzonera, otra planta en flor y acá la flor es importante también para identificar la especie, ¿no? Porque son las flores revelan mucho de qué plantas son. El chinchu que son tajetes. Tajetes es un género de plantas que están en toda Latinoamérica. Y esta es la tajeta es elíptica. Y bueno, eso es todo lo que quería compartirles y les voy a pasar también en un enlace a un video en YouTube sobre categorías en commons. Si ustedes quieren aprender más de cómo categorizar acá en esta sesión pueden aprender más sobre categorías en commons. Bueno, muchas gracias. gracias. . Ah, ¿cuál es un trabajar y , un que está muy き y .